Primeramente a la ciudadanía del Cantón Puerto López, un saludo para todos, a la gente de mi pueblo, ¿verdad? Quienes hablan está trabajando desde el inicio que se le encargó la comisaría, día a día, a cualquier hora de la noche, estamos prestos para ayudar. Lo que es la planificación para la Navidad, lo que es venta de monigotes, juegos pirotécnicos, estos van a estar ubicados acá en la antigua planada del mercado municipal. Y para la venta de juguetes, de igual manera, va a estar en un solo lugar. ¿Cuántos comerciantes hasta el momento se han sacado los permisos? Hasta la actualidad, de venta de juguetes, tenemos dos, dos de monigote y uno de fuegos pirotécnicos. ¿El control de la coordinación, cómo está el asunto con el cuerpo de bomberos y las más autoridades? En conjunto con la comisaría de policía, el cuerpo de bomberos y ellos tienen las directrices del comando conjunto de qué es lo que tienen que vender, los que venden fuegos pirotécnicos y qué es lo que no tienen que vender. ¿Con cuánto personal de inspectores cuenta ahorita la comisaría para cumplir con todo este trabajo? Mira, tenemos siete inspectores. Tengo un turno que hace en la madrugada, de cinco de la mañana, hasta el que complete su hora de labores. De igual forma, en la noche tengo dos personas que laboran de cinco de la tarde a ocho de la noche para el control de los vehículos que llevan pescado, transportan pescado y a veces van sin adivina protección, arrojando aguas más que todo sucias y que dan un mal olor a la vía. ¿Ha habido sanciones últimamente en la comisaría por parte de lo que usted me menciona? Sí hemos aprendido, pero igualmente, tú sabes que somos razonables, se ha llevado a cabo esto y la primera vez que estuve, al segundo día de estar en la comisaría, detuvimos uno. Igual él, gente, se le ayudó dejando lavado la vía para que no tenga ningún inconveniente. Comisario, ¿la misma planificación te aplica para el feriado de fin de año? Igualmente es la misma, sí. Lo que es venta de juguetes, yo creo que no más está... Más es por Navidad y de fin de año es la venta de ropa que se la consiguen a Bahía. ¿Cómo está el asunto de la prohibición de los vendedores ambulantes, por ejemplo, con lo que es legumbre y fruta que venden? Mira, yo siempre he sido claro y el alcalde antes de estar aquí con... De estar yo, de actuar, el alcalde me va a ir, hago la librería de consulta a cualquiera de los compañeros que han estado ya en la comisaría o al asesor jurídico de cómo llegar a las cosas. Más que todo, al Quintiabla le gusta el diálogo, dialogar, ¿verdad? Pero también hay que dejarle a la gente trabajar, supuestamente que trabaje y que tribute para el municipio, ¿verdad? Pero esa sería la idea. Esa es la idea, lo ideal que tiene que ser así. Pero hemos menorado lo que es venta de legumbres ambulantes. Ya no, anteriormente había quejas por los comerciantes del mercado, pero ahora ya no. Quienes hablan está también del frente del mercado y siempre está pendiente de las cosas que salgan dentro del mercado. ¿El control va a continuar? ¿Comienza desde cuándo ya el feriado? ¿Desde hoy día usted está haciendo ya la medición? Sí, estamos ya, van llegando los puestos, como van llegando las solicitudes, vamos atendiéndolas. Inclusive hay una señora que se quedó para ahorita el feriado, que estuvo en las fiestas vendiendo mueles, ya con su permiso y está ubicado en lo que es la parte de atrás de la escuela Isidro Barrio. ¿Y los demás comerciantes que ya se fueron, los que estuvieron en el 8 de diciembre? ¿Ya no pasa nada? Ya no, porque ya ellos desalojaron, cumplieron su fecha y tuvieron que irse. ¿Cuál es el mensaje para la ciudadanía en este feriado? Más que todo para los niños, para los padres y a los niños que tengan mucho cuidado con los fuegos pirotécnicos, que causan daños y daños irreversibles a los niños, y más que todo a las familias. ¿Con lo que compete, por ejemplo, a la utilización de la vía pública? Por ejemplo, una preocupación que viene, no de ahorita, desde años, tú conoces el asunto de esto de la bahía 3 de diciembre. ¿Cómo está el asunto? ¿Ha habido alguna situación para poderlos reubicar? ¿O aparte de eso, están al día en los pagos? ¿Qué es lo que pasa realmente con el asunto de la bahía de Puerto Rico? Bueno, mira, cuestión de reubicación no ha habido ninguna disposición. Hay alguna planificación donde se vaya a reubicar a estos señores. Pero en lo que concierne a los pagos, hay gente que, personas de la bahía 3 de diciembre, inclusive el presidente, desde el 2009, está adeguando al municipio. Pero hay otros señores preocupados de sus obligaciones, que sí deben este año de 4 o 3 meses. En diálogo que mantuvimos y más que todo, se le notificó, se acercaron a la oficina de quien está hablando y le dieron la oportunidad hasta el día 27. Si el día 27 de diciembre no cumplen con lo que han propuesto ellos mismos, lamentablemente, no por maldad ni porque uno quiera hacerle el daño, simplemente las ordenanzas los estipulan, ¿verdad? Y una vez que tú no canceles, están las contravenciones y por qué tienes que paralizar o clasurar un local que no esté al día en sus impuestos. Es preocupante, comisario, usted menciona de muchos años atrás. Desde luego, de muchos años atrás. Imagínese, en el 2009, el presidente que no haya cancelado. Desconocos los motivos que tendrá, pero igual son obligaciones, ¿verdad? Que se le pide a estos señores que cumplan con sus obligaciones y también, así como exigen derechos, que cumplan con sus obligaciones.